Anoche fue como el abrebocas de este mes de las misiones. La pastoral de la parroquia María Oscila ahora tiene muchos grupos de acción. Todos son misioneros, todos llegamos de alguna forma a la comunidad y acompañamos desde varias áreas, desde el Ministerio de la Pastoral de la Salud, la Divina Misericordia, el llevar la Eucaristía a los enfermos, la catequesis, los movimientos de la parroquia que son Lazos de Amor Mariano y Emaús y por medio de ellos llegamos a las comunidades de toda la parroquia, incluso hay gente que viene a nosotros para que los acompañemos en esta tarea de anunciar el Evangelio, de llevar a Jesús cerquita ahí en las casas donde es la misión. Como pide el Papa Francisco, nuestra iglesia tiene que estar en salida y eso es lo que hacemos nosotros mediante la pastoral.